Y bueno nada más de iniciar vemos que el Dr. Zomboss ha terminado la construcción de una de sus creaciones más ambiciosas, siendo nada más y nada menos que el extractor solar, pero se ve que los zombies no están tan felices como el quisiera, eso sí está mucho mejor, pero bueno debido a esta increíble hazaña, es que este loco científico menciona que este día debe ser celebrado, ya que una vez activada la máquina ésta absorberá toda la luz del sol, ocasionando que las plantas se queden sin energía y por lo tanto pierdan su poder. Haciendo que los zombies queden como absolutos gobernantes y así puedan disfrutar sin problemas de los deliciosos cerebros humanos. Y para celebrar este mismo científico le diría a uno de sus zombies que prepara algunos bocadillos para la ocasión, pero este zombie al parecer no sabría cómo prepararlos, por lo que terminaría lanzando el empaque dentro de la máquina, ocasionando así que éste empezara a fallar y que la alegría que se sentía hace un rato desaparezca por completo junto con la explosión de la máquina, haciendo que el Dr. Zombo se empiece a lamentar pero al mismo tiempo viendo como debido a la explosión se creó un agujero en la realidad. Y no solo eso sino que también terminaría dañando el póster firmado por el mismísimo Albert Einstein, uno de los ídolos favoritos de este loco científico. Pero bueno volviendo al tema éste menciona que la explosión no solo afectó a la máquina, sino que también hizo que las partes irreemplazables de ésta fueran enviadas alrededor del mundo y del tiempo. Pero bueno a causa de esto el Dr. Zombo hará que sus zombies se aventuran en un viaje a través de diferentes épocas, para así localizar las piezas de su máquina y traerlas de vuelta sin falta alguna. Y ahora sí pasamos a ver a nuestros protagonistas, donde Dave felizmente con sus hermosas palabras y a interpretación de Patricia, dice que al fin ha terminado casualmente y por fuerzas del guión su máquina del tiempo. Y no Patricia no es Penny del Power Z2. Y no tampoco sé si aparecerá más adelante. Pero bueno después Nathan le preguntaría a Patricia que si en realidad su tío logró hacer una máquina del tiempo. Y Patricia al conocerlo mejor que nadie le dice claramente que sí, pero que también aparte de eso es un disparador de abono, por lo que no le recomienda acercarse ahí. Y Nathan al escuchar principalmente que es una máquina del tiempo se empieza a imaginar todo lo que podría ser, ya sea pudiendo viajar a conocer los eventos y personas más importantes de la humanidad, o simplemente viajar a ver a los dinosaurios y descubrir los secretos escondidos del tiempo. A lo que Dave con dos simples palabras dice que así se podría hacer, pero él principalmente estaba pensando en viajar en el tiempo y encontrar el número 5 de una revista antigua, la cual tuvo los mejores consejos para el juego Lefrog, la cual lastimosamente es la única que le falta para completar su colección. Y después de eso vemos que algo encima de la máquina empieza a brillar, a lo que Dave dice que algo está a punto de llegar a través del tiempo, por lo que Nathan al pensar que podrían llegar dinosaurios con jetpacks, decide prepararse usando varias plantas para defenderse, a lo que Patricia le cuestiona que por qué específicamente deberían ser dinosaurios con jetpacks, y Nathan dice que eso siempre es lo primero en lo que piensa, pero en medio de la discusión ven que del agujero temporal cae una pieza desconocida, por lo que Dave para averiguar lo que es procede a darle su respectiva lengüeteada, determinando así que se trata de la parte faltante de una máquina extractora solar, la cual solamente el Dr. Zomboss podría construir, pero también diciendo que tiene un mal sabor, lo que significa que esta máquina explotó haciendo que sus piezas se hayan perdido por el espacio-tiempo, y los rasguños significan que el Dr. Zomboss ha enviado a sus zombies a través del tiempo para recuperar estas piezas, y así poder reconstruir la máquina que les permitiría gobernar el mundo. Y toda esta información gracias a una sola pista, pero bueno gracias a eso es que se decide que ellos también viajarán a través del tiempo, usando convenientemente el invento de Dave, y bueno con un casco, un golpe y un aventón es que empezaría su viaje a través de distintas épocas, oh no ahí vienen los relojes de nuevo. Y así instantáneamente es que llegarían al antiguo Egipto, y Nathan al resbalarse terminaría cayendo por una pirámide hasta llegar al suelo, y así ver a los clásicos zombies que de seguro ya conocen. Y no patricio que aunque sean los mismos zombies no pertenecen al mismo universo que el de los juegos. Esta historia continuará. De inmediato. Y partiendo de una vez con la parte 2, vemos como la llegada de Nathan al antiguo Egipto se ve interrumpida por un grupo de zombies, donde este decide no tenerles miedo ya que ellos pueden sentirlo, pero luego recuerda que esto solo aplicaba para los perros, y al ver que los zombies traían uno decide ponerse a correr, pero inmediatamente unas plantas del lugar llegarían en su ayuda sobre un carro de guerra, y así disparando a diestra y siniestra lograrían hacerle frente a los comecerebros, y cuando estaban huyendo Nathan ve a Patricia a lo lejos y deciden esperarla, y cuando este estaba a punto de presentarle a sus amigos Patricia le dice que tienen un pequeño problema, y al mirar a lo lejos ven que en realidad este se trata de un gran problema. Cambiando de página vemos como Dave llega repentinamente hacia ellos, pero este no vendría solo ya que les traería un poco de limonada, y aparte menciona que la pieza de la máquina se encuentra en la cima de la misma pirámide de la cual Nathan cayó, por lo cual uno de ellos tendrá que ir a por ella mientras que el otro deberá ir con Dave a los años 70's, y ganar una competencia de baile, así que ante el miedo de este Patricia le pone a decidir entre ir al baile o recuperar la pieza, oh no ahí vienen los relojes de nuevo. Y bueno como ya se podrán imaginar Nathan terminaría yendo con Dave al concursos de baile de los 70's, donde por alguna razón los zombies están conviviendo con los humanos, pero bueno Nathan se fijaría que el premio del baile serían unos pantalones dorados, los cuales incluyen convenientemente una parte de una máquina que probablemente vino a través del tiempo, y para inscribirse solamente necesitan llevar puestos unos collares y chocar los 5, para que así finalmente estén dentro del concurso, pero mientras tanto en el antiguo Egipto, Patricia junto a las plantas sacaría en su lado más agresivo para poder combatir a estos, pero dejándola de lado por ahora, pasamos nuevamente a los 70's, donde antes de empezar se les ofrecería una cena, pero ahora si entra en escena el primer concursante, el cual tras haber dado su espectáculo, lastimosamente recibiría una mala puntuación por parte de los zombies, y bueno una vez limpia la pista es hora que nuestro héroe entre en acción, donde con su amplio talento sacaría los pasos prohibidos, impresionando tanto a las plantas que hasta de la emoción se pusieron a llorar, pero ni con sus pasos y ni tampoco sus rimas lograría convencer a los jueces, y pasando al siguiente concursante vemos al famoso Reginald, conocido por nosotros como el clásico zombie bailón, el cual no se guardaría ninguno de sus pasos en la pista de baile, y al ver Nathan sus radicales movimientos sabe que si no hacen algo este zombie les iba a ganar, pero no se preocupen ya que Crazy Dave entraría en escena, y de un solo empujón con unos pasitos a la derecha y otros a la izquierda, este se adueña completamente de la pista, terminando con una fantástica pose de cabeza junto a las plantas, y proclamándose así como el sublime ganador del concurso de baile, pero volviendo ahora nuevamente con Patricia vemos que ni ella misma sabe el porqué, pero se terminó volviendo la reina de Egipto, y bueno mientras espera que vengan por ella, esta les ordena a los zombies que construyan una estatua en la punta de una pirámide, pero para su mala suerte ellos terminan llegando justo en ese momento, pero no le importa y aquí igualmente se divirtió mucho, y de vuelta en la máquina del tiempo contabilizan que tienen un total de tres piezas, y después de no haber pasado ni un minuto Dave les dice que bajen ya que este irá a otra época, dejándolos estos varados momentáneamente en la época jurásica, y terminando así esta segunda parte, ¿a qué época se fue Dave? ¿Dónde se encuentra la próxima pieza? ¿Será que algún día logro igualar los increíbles pasos de Nathan? Pero la verdadera pregunta es... ¿Dónde está McQueen? Y ahora sí dando inicio a esta tercera parte, donde vemos que efectivamente viajaron miles de años al pasado, y Patricia para no meterse en problemas propone hacer las cosas en silencio, pero Nathan no le hace caso ya que estaban ante un glorioso, genial y sobre todo peligroso dinosaurio, así que sería de mal gusto no tomarse una foto con él, pero justo en ese momento Patricia lo salvaría de ser comido, pero tanto tú como yo sabemos que las selfies no deben faltar, primero con un pterodáctilo, y luego con un cronosaurus, pero bueno después de eso se retirarían estratégicamente del peligro, por no decir que huyeron, diciéndole Patricia a Nathan que ella sabía que cuando se conocieron estaba sentenciada a ser comida por dinosaurios, y en medio de la plática ambos empiezan a sentir unos enormes pisotones, que para desgracia de ellos estaban acercando. Pero para su sorpresa y alivio se trataba de los antepasados prehistóricos de las queridas plantas, donde lo más resaltante de estas es obviamente su increíble tamaño, y después de conocerlas y de ser ayudado por ellas, Patricia se pondría a jugar un poco con el primitivo lanzaguisantes, donde en lo alto avistaría un pequeño grupo de zombies, los cuales estaban dirigiendo a un pueblo conformado por bastantes de ellos, donde vemos que esta villa zombie cuenta con un gimnasio bien preparado, hasta una tienda de comestibles obviamente con cerebros, lo que les hace suponer a nuestros protagonistas que estos zombies llevan demasiado tiempo en este lugar, buscando la pieza que su jefe les encargó, ya que al tratarse de viajes en el tiempo, estos tranquilamente pudieron haber llegado varios años antes, porque ya saben, solo piensenlo, si alguien viaja al pasado, ese pasado se vuelve su futuro, y lo que fue su presente, se vuelve el pasado, que ya no se puede alterar por su nuevo futuro, ¿el para qué cosa de quién? Y ya que los zombies no encontraron la pieza en todo ese tiempo, necesitarían tener muchísima suerte para encontrarla pronto, pero por conveniencias del guion, Nathan siente que tiene algo pegado al cuerpo, y Patricia al revisarlo, se topan que es nada más y nada menos que la pieza que necesitaban, y así es como por azar desde el destino, nuestros héroes encuentran el objeto que llevaba perdido cientos de años, y ahora solo les queda esperar a que Dave vuelva por ellos tarde o temprano, y bueno, ahora sí que podría salir mal, y pues todo lo que podía salir mal, salió mal, bueno, no es como si la máquina del tiempo estuviese fuera de servicio, debido a que Dave está usando una parte importante de esta, como por ejemplo un patín, para sostener la ventana y que puede entrar un poco de aire fresco, Ok, ¿saben qué? Nunca volveré a hablar de más, pero bueno, la situación es cada vez más complicada, ya que deben de sobrevivir hasta que Dave recuerde que dejó a un par de niños en la época de los dinosaurios, en un intento para salvar el mundo, y en ese instante crítico, Patricia decide que deben dejar de correr, ya que están completamente rodeados de zombies y dinosaurios, y en su lugar deben usar sus cerebros para pensar en un plan que los pueda sacar de ahí. Vale, parece que deben dejar de usar esa palabra, pero bueno, en vez de quedar separados perdiendo el tiempo, deciden ponerse a luchar, y así es como entre ambos y con la ayuda de las plantas se ponen a intercambiar varios golpes, y ahí es donde Patricia le pide a Fred el girasol que hable con su antepasado para que este les preste su poder, Oye pana, ¿será que nos ayudas un rato a escapar a mis amigos y a mí de esto sin cerebro? ¡Claro, no hay problema mi bro! Y en un segundo el girasol prehistórico suelta su tremendo resplandor, cegando así a varios zombies de su camino, lo que les permitiría a nuestros héroes tener la oportunidad de escapar momentáneamente, Pero mientras tanto, vemos que Dave está tranquilamente en su casa, disfrutando de la agradable brisa del aire mientras come un poco, cosa que Nathan y Patricia no pueden ni pararse a respirar, debido a que los zombies lo siguen persiguiendo. Mientras tanto, nuevamente volviendo con Dave, vemos que este se está relajando en su tejado mientras escucha un audiolibro junto con una limonada. Bienvenidos al capítulo 1 de Aventuras de Jardinería. Phineas James Roddeborom se detuvo en su jardín a admirar los tomates maduros, cuando de repente un cepelín se elevó por los aires. Pero en la prehistoria no se detiene la acción, llegando incluso a aparecer zombies montando a zombies dinosaurios. Pero mientras tanto... Capítulo 12 Aquí habrá lanzaguisantes. Phineas miró de forma desaliñada a su secretaria, la señorita Prinkins. ¿Podría ser que ella fue la nefaria Madame Mole? Pero la situación crítica no pararía ningún segundo para ellos, haciendo que queden absolutamente rodeados por zombies y dinosaurios, con la única posibilidad de gritar por ayuda. Hasta que al fin alguien se acuerda y se digne en despertar a Dave de su tranquila siesta, y así en un parpadeo llegar en su rescate en su confiable máquina del tiempo, trayéndolos a tiempo a ambos sin ningún rasguño. Sí, claro, cómo no. Pero bueno, esto provocaría que según Patricia, ambos quedarán muy molestos por su tardanza y despreocupación. Lo bueno es que sabemos que al menos Nathan tomó unas increíbles fotos del viaje, pero ahora mismo Crazy Dave es consciente que no deben perder el tiempo en cosas secundarias, ya que necesitan urgentemente recuperar las piezas de la máquina, y así impedir que el Dr. Zomboz reconstruya su aterradora creación, la cual provocaría el fin del mundo. Y para esto deberán ir al futuro. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Y ahora sí, pasando a esta cuarta parte, vemos cómo es el amanecer y el día a día de un sumifuturista. Que va desde levantarse y no desayunar hasta atender a su mascota. Pero de repente algo cambiaría, ya que de la nada aparecería la máquina del tiempo de Crazy Dave, ocasionando así que bastantes zombies de la época se interesaran por la misma. Y debido a esa curiosidad es que varios zombies de ellos se empezarían a acercar poco a poco a la máquina. Y no, Patricio, por enésima vez, que no son los mismos zombies que aparecen en el juego, y no el que tenga los mismos trajes y máquinas no confirma nada. Pero bueno, volviendo al tema, vemos cómo la puerta de la máquina se empieza a abrir lentamente intimidando un poco a los zombies. Y de un solo empujón vemos que de adentro emerge una silueta conocida, la cual como sabe se trata nada más y nada menos que de Patricia. Y al ver que está rodeada de zombies, ésta empieza a hacer uso de sus increíbles habilidades, terminando así con todos sus enemigos. Y detrás de ella aparece Nathan, pero con una apariencia bastante cambiada. Y esto se debe a que ambos han crecido debido a que viajaron en el tiempo. Y aquí espero un segundo. Si se supone que su edad cambió al ir hacia el futuro, porque cuando viajaron al pasado a estos no les pasó nada, ¿no deberían haber rejuvenecido a un peor desaparecido? Ya que claro, ellos no existían en esa época. En fin, cosas inexplicables de los viajes en el tiempo. Y si alguien les pregunta, pues... ¿Podría explicarlo? Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y bueno, mientras estos admiraban sus nuevas apariencias, resaltándose obviamente el increíble bigote de Hulk Hogan de Nathan, escuchan que una voz familiar los empieza a nombrar. Y al darse la vuelta ven que se trataba del Dr. Zombos de ese tiempo, el cual dice que está buscando a los dos criminales más peligrosos desde que los zombies se apoderaron del mundo en el año 2020. Y no, Patricia, en esta línea temporal no hubo pandemia. Y no, tampoco verás a nadie usando mascarilla. Pero bueno, retomando el tema, este científico empezaría a explicar por qué ambos son las dos personas más peligrosas de esa época. Y esto es debido a que Patricia se volvió experta en 452 tipos de combate. Vaya, me imagino que hasta debió dominar al Spinjitsu. Pero bueno, esta información la impresionaría demasiado, ya que si recordarán, esta ya mostraba aptitudes de combate. Y ahora pasando con Nathan, se menciona que este se volvió el científico anti-zombis más experto del mundo, tal vez siguiendo los pasos de Dave, el cual en esta época no se sabe dónde está o qué le pasó. Pero esperemos que nada malo. Pero bueno, también se menciona que aparte de que Nathan se volviera un científico, este también ha estado tomando clases de baile, porque todavía le daba vergüenza lo que sucedió en la discoteca de los 70s. Oh no, aquí vienen los recuerdos. Pero bueno, este mensaje finalizaría diciendo que si alguien ve o sabe algo acerca de estos criminales, deben alertarlo enseguida ya que ellos implican una tremenda amenaza hacia él. Y antes de que se den cuenta nuestros protagonistas, ya estaban rodeados de varios zombies, y ambos necesitaban impedir que estos alerten a su jefe. Pero ya es demasiado tarde, y enfrente de ellos ven que algo se empieza a aproximar cubierto de luces y de rayos. Y como ya se habrán imaginado, se trataba claramente del Dr. Zombos junto con su ejército, el cual empezaría a dar su malvado discurso. Pero Nathan va directo al grano y prefiere atacarlo directamente con todo lo que tiene, dejándolo sin la posibilidad de terminar su extenso relato. Pero bueno, si guerra quieren, guerra tendrán. Y así es como la batalla entre humanos, plantas y zombie empezaría nuevamente, pero esta vez en el futuro. Y a pesar de usar frijoles láser para eliminar a varios de ellos, se darían cuenta de que no es suficiente ya que son demasiados. Pero en este instante Patricia se acordaría de que es experta en todo tipo de combates, y de un solo ataque se quitaría a todos los que tenía a su alrededor. Y bueno, ahora le tocaba a Nathan actuar para hacerle ayuda, ya que él ahora es un increíble científico. Así que mientras Patricia entretiene a los zombies de un rato usando sus habilidades, y las plantas se defienden con lo que pueden, Nathan aprovechará su conocimiento utilizando todo lo que tiene a su alrededor, empezando por desmantelar el televisor explotante del Dr. Zombos, para luego cablear y conectar a PM lo cotonético amplificando así la señal de dispositivo. Y para ello necesitarán ganar tiempo mientras que él investiga a fondo su funcionamiento. Pero mientras tanto las pobres plantas como Patricia ya están llegando a su límite, por lo que necesitan su ayuda urgentemente, ya que de lo contrario el Dr. Zombos habrá ganado la batalla. Pero afortunadamente la creación de Nathan ya estaría lista, desplegando así una onda magnética a gran escala que gracias a PM lo cotonético, esta inutilizaría todas las máquinas a su alrededor. Y Patricio baja la mano porque ya sé lo que vas a decir. Ah mira, es igual que en el juego. ¿Pues qué crees que no me di cuenta o qué? Y bueno, a causa de que todas las máquinas quedaron inservibles, una de ellas le caería en todo el pie al científico malvado. Y por si no lo vieron al inicio, la pieza que buscaban fue enterrada en el suelo por un perro zombie. Y sin perder ningún segundo, estos la tomarían y se retirarían estratégicamente del lugar por la línea temporal. Pero dejando al Dr. Zombos con ganas de una venganza. Y de una victoria. Y de cerebros. Pero sobre todo recordando que su pie está realmente dañado. ¿Será que los zombies del futuro alguna vez puedan volver a comer cerebros? ¿Cuáles serán todos los estilos de combate que dominaba Patricia? Y lo más importante, ¿será que el pie del Dr. Zombos sanará pronto? Pues descubre esto y más en el próximo capítulo. ¡Que corra video! Y ahora sí, continuando con esta quinta parte, vemos como nuestros protagonistas ya se encuentran en una nueva época. Donde con la ayuda de un antiguo mapa están eligiendo su próximo destino. El cual será la isla donde el temible pirata Pechobarba junto con su tripulación enterró su cofre de tesoro. Incluyendo por mala suerte y por accidente la pieza de la máquina del Dr. Zombos que vino del futuro. La cual deben obtener a toda costa si no quieren que el presente se vea afectado negativamente. Y para ello tendrán que robársela al temible Capitán Pechobarba. Y dicho esto, ha llegado la hora de poner en marcha la pequeña isla en la que se encontraban. Pero repentinamente un enorme tiburón con guantes de box aparecería en la orilla en busca de una pelea con ellos. Donde obviamente Nathan aprovecharía cada segundo de ese momento. Y luego de la acción donde se cumpliría uno de los sueños de Nathan, Patricia menciona que ambos tienen metas muy diferentes. Donde primero deben enfocarse en detener a los zombies para luego poder hacer cosas nuevas. Y hablando de eso, los pequeños treboladores aferrados a la isla se pondrían a soplar como si no hubiese un mañana. Haciendo que éstas se empiecen a mover a toda velocidad para que lleguen antes de que los piratas regresen por su tesoro. Ya que este grupo está conformado de peleadores entrenados. Donde su característica más resaltante es que no se han bañado en un buen tiempo. Pero tampoco hay que olvidar el navío zombie. Que a pesar de que éstos no estén entrenados o sean muy inteligentes, llegan a ser demasiados. Lo que los vuelve muy peligrosos. Ja, claro que sí, solo mira cómo se divierten. Pero bueno, mientras Nathan y Patricia se dirigen hacia la isla ven a lo lejos a Pecho Barba dirigiéndose al mismo lugar. Y al otro extremo también alcanzan a avistar a los comesterebros los cuales también tienen el mismo destino. Lo que vuelve a esta aventura una carrera para ver quién es el primero en adueñarse del tesoro. Por lo que nuestros héroes ponen a los tres voladores a su mayor capacidad. Y el Capitán Pecho Barba hace que su tripulación reme más rápido si no les quitará su mesa de billar. Y el Dr. Zombos obviamente que tampoco se va a quedar atrás. Pero a pesar de todo el esfuerzo, los piratas llegaron primero a la isla. Donde hasta tienen a alguien que les estaciona el barco. Y todo esto fue gracias al gran apoyo y a los fuertes músculos de su querida tripulación. Pero en especial a Otis. Él está bien mamado. Pero bueno, ya ha llegado la hora de que el tesoro sea propiedad de los piratas. Aunque desde el principio este fue siempre de su propiedad ya que ellos lo enterraron. Pero por otro lado, técnicamente no sería de ellos ya que lo robaron de otras personas. Siendo este un buen punto a debatir. Pero bueno, lo que realmente importa ahora es que los piratas no dejarán que nadie les quite su tesoro. Pero todos sabemos que tanto Nathan y Patricia como el Dr. Zombos no se lo dejarán tan fácil. Ya que de por sí ambos bandos compiten por ver quién es mejor que el otro. Pero ¿qué tal si se olvidan de las rivalidades y trabajan juntos? Ah, sí. Como si esas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Y claro, esto era simplemente una trampa para que nuestros protagonistas puedan abordar el barco y así acabar con ellos. Desatando así nuevamente la batalla entre plantas y zombies pero esta vez sobre el mar. Donde Patricia en medio del caos se reuniría con unas cuantas carnívoras para discutir el siguiente plan. Pero mientras tanto Nathan está disfrutando del mejor día de su vida. Eso hasta que se da cuenta en el gran problema en el que se había metido. Pero como sabemos no hay ninguna amenaza que pueda detener a nuestras poderosas plantas. Y eso sin contar el clásico combo de lanzaguisantes y plantorcha. Que juntos hacen que todo el barco se empiece a quemar junto con los zombies. Dejando totalmente fuera del juego al Dr. Zombos ya que esos zombies están que arden. Pero volviendo con Patricia vemos que esta ya está en marcha hacia la isla junto con su escuadrón de carnívoras. Y al obviar completamente a los zombies terminan llegando rápidamente a su destino. Para así poder buscar el tesoro. Pero se da cuenta que esta no es la bienvenida que se esperaba. Ya que esta es mucho más asquerosa. Y sin perder el tiempo esta les dice a las carnívoras que busquen el tesoro por ella. Y sin pensarlo estas plantas se pondrían a excavar en toda la arena. Mientras que Patricia entretiene a los piratas. Y no Patricia el simple hecho de que las carnívoras excaven. No las hace pertenecientes al universo de los Garden Warfare. Y no mucho menos al de Battle for Neighborville. Pero bueno continuando con la historia. Vemos que nuestra protagonista hace todo lo posible por mantener ocupados a los piratas. Llegando incluso a inflar varios globos ya que como sabemos a los piratas les encantan los globos. Por cierto muy buena referencia a zombie con globo. Pero bueno mientras tanto el único que intenta frenar a las carnívoras es el perro pirata. El cual termina siendo rápidamente ignorado. Hasta que finalmente las plantas encuentran el tesoro. Y de un solo golpe tanto la pieza como el cofre salen de la arena junto con las plantas. Dando así la señal de que ya es hora de huir del lugar. Y aprovechando los globos que se usó para distraer a Pecho Barba y a su tripulación. Estos salen volando rápidamente con ayuda del viento. Llegando hacia el otro lado de la costa. Donde Nathan y compañía ya les estaban esperando junto con la máquina del tiempo. Despidiéndose así de los temibles piratas para así irse a otra época. Pero lo bueno es que sabemos que en realidad a los piratas sí les gustaban los globos. ¿Será que el Dr. Zombo sale el eso del incendio? ¿Qué es lo que vive dentro de los pelos de Pecho Barba? Y lo más importante será que todos los zombies se llegaron a divertir en el columbio del barco. Pues descubre esto y más en el próximo capítulo. Oh my god, esto va a ser épico papus. Y ahora sí arrancando con esta sexta y última parte. Vemos que tanto Dave como Nathan y Patricia ya se encuentran en la actualidad. Junto con todas las piezas reunidas del extractor solar. Y ahora solamente falta cambiar su funcionamiento. Para que en lugar de absorber la energía solar y debilite a las plantas. Puedan usarlo para mejor potenciar los rayos del sol y así obtener más poder. Pero para que Dave pueda trabajar tranquilamente. Primero necesita que hagan varias cosas por él. Como por ejemplo mover la tele a donde él está. Para que pueda ver su programa favorito. Esto, prepararle una limonada fría. Traerle un girasol que sepa tocar la batería. Y lo más importante darle tiempo para que pueda trabajar. Esto claro si primero logran apartar a la tremenda oliva de zombies. Ya que el Dr. Zombos en búsqueda de venganza reunió de todo un poco. Desde zombies del antiguo Egipto. Mares piratas. Futuro lejano. Tiempos modernos. E incluso escondido por ahí el zombie bailón. Y no Patricio por última vez que no son los mismos zombies que aparecen en el pobre Z2. Y si estos si son únicamente de la línea temporal de los cómics. Bravo Patricio al fin lo entendiste. Pero bueno volviendo a la situación crítica. Nuestros protagonistas se dan cuenta de que están en medio de una lucha inminente. Así que no les queda más remedio que enfrentarlos para conseguirle todo el tiempo posible a Crazy Dave. Y con toda la fuerza que les queda ambos se lanzan directamente a golpear a los zombies. Pero estos como cerebros no solamente atacarían por tierra. Ya que varios zombies con globos llegarían por el aire. Y para lidiar con ellos tienen que activar la alarma anti zombies voladores. Para que así del techo salgan los confiables cactus para que acaben con ellos violentamente. Pero mientras tanto en tierra vemos que Patricia se encuentra huyendo de varios zombies. Eso hasta que una pequeña papapú se sacrificara. Haciendo volar por los aires a estos como cerebros. Y como no podía faltar la todopoderosa podadora de césped aparecería en escena. Arrasando así con todo lo que se encuentra en su camino. Y gracias a esta oportunidad nuestros héroes lograrían reunir a su equipo más poderoso de plantas. Las cuales utilizarían todo lo que tienen para acabar con la mayor cantidad de zombies posibles. Pero ni aún así esto sería suficiente para frenarlos. Ya que ellos estaban cada vez más cerca de donde estaba trabajando Dave. ¡Ey espera que eso no era! Sí efectivamente gente admira a una papabum fuera de la tierra. Pero bueno volviendo al tema los zombies estaban a nada de tirar abajo a la puerta del garaje. Y ahora solo nos queda esperar a que Dave haya terminado de construir el... ¿Me estás diciendo que ni siquiera empezaste? Pero bueno no me puedo enojar contigo. Y volviendo nuevamente con los zombies. Vemos que ya tenemos todo perdido por falta de tiempo. ¿Es pero un segundo tiempo? Es cierto nuestros héroes tienen en su poder convenientemente la máquina del tiempo. Y con este poder de su lado deciden rociar a todos los zombies con partículas de tiempo. Para que así estén constantemente en un bucle infinito. O para que lo entiendan mejor los zombies se encontrarán repitiendo la misma acción una y otra vez hasta que este ciclo se cancele. Rompiendo así la puerta de manera infinita pero sin poder avanzar a donde ellos están. Consiguiendo de esta manera todo el tiempo necesario para que Dave termine de trabajar en la máquina. Pero ahora que tienen tiempo de sobra pueden hacer varias cosas sin ser interrumpidos. Como por ejemplo una limonada. Ir a nadar un rato con las plantas. Practicar los pasos de baile disco que tanto odian Nathan. O conseguir la mejor puntuación en el paintball mientras los demás descansan. Y bueno después de haber reunido el tiempo necesario el amplificador solar de Dave al fin estaría listo. Por lo que ha llegado el momento de cancelar el bucle temporal de los zombies. Los cuales al no estar enterados de nada de lo que pasó entran con todo y muy confiados. Pero esa confianza se desvanecería instantáneamente. Ya que gracias a la intervención de Dave todas las plantas estarían en su máximo nivel y listas para humillar a los zombies. Así que girasola acompáñame con esa música. Y bueno como era de esperarse los zombies perdieron una vez más. Debido a que utilizaron el invento del Dr. Somos en su contra. Y aunque tuvieron que luchar contra los zombies de varias épocas. Perder vergonzosamente en el concurso de baile disco de los 80's. Y enfrentar a temibles dinosaurios en la época jurásica. Se podría decir que ganaron superando todos los obstáculos que este científico les puso. Pero creo que le entendió eso perfectamente. Y bueno ahora que estamos en confianza. ¡Tómele! Pero bueno una vez hecho esto para librarse de este loco científico de una vez por todas. Deciden llamar al servicio de extracción zombie. Y claro que para celebrar este triunfo se debe realizar la clásica fiesta de pizza. Donde Nathan enseguida se pondría en contacto con la pizzería pirata para hacer su pedido. Y ni 5 segundos después Patricia escucha que están tocando la puerta. Y cuando procede a abrirla sorprendentemente el repartidor es nada más ni nada menos que el capitán Pecho Barba. El cual obviamente a pesar de lo que pasó en el pasado nunca mejor dicho se les uniría a la celebración. Finalizando así esta historia con nuestros héroes reunidos disfrutando del banquete de la victoria. Y bueno gente como ya saben cada que finalizamos un nuevo cómic en el canal. Unos cuantos días después yo subo una recopilación del mismo para que más personas se puedan aventar la historia del tirón. Pero este lo subí un poco más adelantado ya que estos últimos días he estado un tanto ocupado con varios asuntos personales. Y la verdad no me agrada la idea de dejarlos a ustedes sin vídeo por más de dos semanas. Así que espero que puedan entender mi situación de la mejor manera. Y de antemano ya les spoileo que estoy preparando algo que tiene que ver con más de una persona que de seguro les encantará. Pero bueno si eres nuevo por aquí te recomiendo que le eches un ojo al contenido del canal. Ya que podrás encontrar bastantes datos y curiosidades de esta increíble franquicia. Y ya para ir finalizando quiero dar paso a la mención de los queridos miembros del canal. Los cuales son más exactamente Eric XD, Mónica Ramírez, Rodrigo Parcaya Bardales, Stinger XD y Adam Casas con los niveles fan de bronce. Y en el nivel fan de plata en cambio tenemos únicamente a los amados líderes planta marcando su presencia épicamente. Y finalmente en el nivel fan de oro está el ya conocido Samurai Ghost. El cual como siempre nos invita a que nos pasemos por su canal que estará apareciendo aquí arriba y en la descripción para apoyarlo con su contenido. Y bueno creo que ya no tengo nada más que decir, por lo que ya solo queda despedirme. Así que un saludo, un abrazo, recuerden lavarse las manos y conmigo si todo sale bien nos veremos lo más pronto posible. Cuídense mucho y adiós. Gracias por ver el video.